Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Game Audio, yo soy Uroboros y hoy día vamos a hablar de los HyperX Cloud Revolver, que son unos audífonos que salen a la venta el 9 de mayo, si no me equivoco. Van a costar unos 120 dólares, lo que los pone como en una gama media de audífonos de gaming, no es gama alta, es como gama media. Y pues bueno, HyperX ha estado enfocando últimamente muchísimo en audífonos para gaming. Tenemos, reseñamos los Cloud 2, pueden ver ahí la reseña en Game Audio. Y en esta ocasión nos presentan unos audífonos estéreo que van al grano, que van a lo que realmente importa, que es el buen, buen audio. Los HyperX Cloud Revolver son audífonos de diseño cerrado, con 30 ohms de impedancia, una muy baja, lo que permite que múltiples dispositivos puedan correrlo sin mucho problema. Esto es importante si piensas conectarlos al control de tu PlayStation 4 o de tu Xbox One. Los HyperX Cloud Revolver son compatibles con prácticamente todo lo que tenga un conector de 3.5 milímetros, el mini, el head jack. Entonces pueden conectarlo con el Wii U, por ejemplo, en este caso pues simplemente lo conectan. Igual en el PlayStation 4 lo pueden conectar al control, en el Xbox One se tiene un control que ya tiene la entrada perfecto, si no hay un adaptador y realmente son audífonos de baja impedancia, eso quiere decir que van a correr bien, o sea, se van a escuchar bien y no necesitas como un amplificador o mucha potencia, realmente se escuchan bien hasta con tu celular, o sea, realmente son audífonos que son compatibles para absolutamente todos, eso es un plus muy, muy, muy importante. Aquí no hay nada de surround virtual ni nada por el estilo, no. Si tiene una entrada de esto, lo puedes conectar y se van a escuchar bien y no estás perdido nada de una plataforma a otra, la experiencia es prácticamente la misma. La característica que más me gusta de los Cloud Revolver es su diseño con marco de acero que se ajusta automáticamente a tu cabeza, no te preocupes por estarlos acomodando, simplemente te los pones y ajustan perfectamente. El único inconveniente que encontré es que a veces te quedan más abajo de lo que deberían y es incómodo, pero me pasó solo unas tres veces en esta semana y media de uso. Como comentaba son muy, muy cómodos cuando los usas y realmente el aislamiento de sonido es un aislamiento pasivo, no es activo, eso es bueno. Es muy, muy bueno, tan bueno que me metí en problemas varias veces en la semana por estar jugando en la computadora, por estar jugando en el PlayStation 4, en el Xbox One y sonaba el timbre o sonaba mi celular y simplemente no lo escuchaba. Realmente son audífonos que aislan muy, muy bien el sonido como la mayoría de los audífonos HyperX lo hacen y en este caso realmente el aislamiento de sonido es muy, muy bueno, yo lo compararía, incluso diría que supera a los de los Astro A50. Los Cloud Revolver no tienen surround, se enfocan simplemente en sonar increíble en modo estéreo. Tienen un rango de audio muy amplio, lo que es especialmente bueno en juegos de mundo abierto y FPS, la tendencia moderna. Hay que señalar además que no tuve problema en distinguir de dónde venían los disparos en juegos como Overwatch. En la mayoría de las veces el surround virtual es más un ardit publicitario que una ventaja real. Ahora vamos a hablar un poquito del micrófono. El micrófono, si se dan cuenta, lo pueden quitar sin ningún problema y lo pueden volver a poner. Realmente es algo que depende mucho de ustedes del tipo de juego que estén utilizando. Ahí ya quedó. Y algo que me gustó mucho del micrófono es que no solo se escucha muy bien, sino que es muy cómodo. Lo pueden acomodar como ustedes quieran. Realmente la posición no es de esos micrófonos como que los acomodas y se regresan un poquito a una posición incómoda. Aquí se queda donde tú lo pongas. Y es un micrófono certificado para TeamSpeak, para Ventrilo, para todo lo que usen en PC para comunicarse. Yo lo estuve usando también en el PlayStation 4 y sonaba muy bien. La claridad de mi voz no tuve ningún problema para que mis compañeros de equipo lo reconocieran. Realmente es un micrófono muy, muy bueno. El único punto malo que le veo es que si lo están usando directamente en su PlayStation 4 o en su PC con este cable, no hay un botón para mutear el micrófono en el cable ni tampoco en los audífonos. Los audífonos no tienen ningún botón. Entonces, la única forma de silenciarlo, si no lo hacen con una tecla en el teclado o en las opciones de su consola, es desconectando literalmente el micrófono. Sí tiene un botón de mute, pero viene en el adaptador. Este adaptador se utiliza para PC. Este adaptador, pues aquí tiene la salida de audio y también la salida del micrófono. Y pues este tiene aquí una entradita. Simplemente conectan los Cloud Revolver acá. Y pues ya, y aquí tienen control de volumen, tienen un botón de mute. Y pues ya, tienen su clip para que se lo pongan, para que se lo acomoden en la ropa. Pero si no están usando este extensor, este adaptador, si su consola no tiene esta entrada y pues realmente ninguna consola, esto es para PC, pues no van a poder tener como esos controles a la mano y porque estos audífonos no tienen ningún tipo de botón. Los Cloud Revolver se concentran en una sola cosa, un buen sonido estéreo. Y lo logran. Por un precio de 120 dólares, quizá no te están dando surround, ni LEDs de colores, ni mil accesorios. Pero estás obteniendo lo que más importa, buen sonido, un diseño duradero y calidad. Yo para concluir este Game Audio, como con las impresiones generales de los Cloud Revolver, es que son audífonos que se concentran en una sola cosa y esa cosa la hacen muy bien, que es un gran sonido estéreo. Olvídense de surround virtual, olvídense de que tenga LEDs y tenga lucecitas. Realmente por el precio estás pagando por una buena calidad de audio, que a fin de cuentas es lo que más importa, más que software, más que surround simulado, más que otras mil cosas, es por lo que estás pagando. A mí lo único que no me cuadra tanto es que no tienen tantos accesorios como el Cloud 2, que venía con una bolsita para guardarlos. Yo digo, esto igual no es como muy portátil, es más para uso de casa, pero como es tan compatible y funciona también con diversos dispositivos, yo esperaría que, pues no sé, que te lo llevaras, que lo sacaras de tu casa al menos una vez, ¿no? Para probarlo en casa de un amigo, para ir escuchando tu celular, en fin. Eso es como el único punto negativo. Por su precio, que son 120 dólares, me parece que suenan fantásticos, es una muy buena opción. Si realmente lo que están buscando es calidad de sonido, que suene, que tenga un rango dinámico, que suene profundo y que suene con precisión, estos audífonos es lo adecuado. Aquí se olvidan de ecualizaciones, se olvidan de muchas cosas que realmente muy poca gente sabe utilizar. Si quieren como ir al grano y conseguir unos audífonos que suenen bien con su consola, su PC, los Cloud Revolver son bastante, bastante recomendados. Aquí termina este Game Audio, pero esperen próximamente el análisis de los audífonos oficiales de Xbox One, de los audífonos oficiales de PlayStation 4 y tenemos por ahí otras sorpresillas. Adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final, si te gustó darle like, si no te gustó darle dislike y qué mala onda si es el caso, suscríbete a Level Up y aquí hay muchísimo, muchísimo más contenido. Adiós.